¡Jamás! SCP-140 SCP-140 no debe acercarse más de 15 metros a cualquier fuente de tinta estándar, sangre humana u otros fluidos adecuados para la escritura. Cualquier contaminación por sangre o tinta debe ser informada inmediatamente. Cualquier copia resultante de 1-40 creada durante la impresión inicial debe ser encontrada y destruida tan pronto como sea posible. Solo 1-40 debe ser preservado con propósito de estudio, alerta temprana y la catalogación y registro de posibles SCPs derivados de su objeto. 1-40 está contenido en el sitio 76 en una cámara sellada que contiene un solo escritorio. Los investigadores leerán copias preparadas que no lleven la firma de su autor, las cuales carecen de sus propiedades. En el evento de una investigación aprobada, 1-40 no debe ser quitado de su cámara y los lectores no deberán estar en contacto con él por más de nueve horas. El acceso requiere aprobación escrita del investigador jefe para propósitos explícitos de testeo. Un guardia armado apostado fuera de la bóveda responderá a cualquier intento de robo con fuerza letal. En caso de que cualquier miembro de personal comience a mostrar obsesión con 1-40 o señales de contaminación memética, se les deberá administrar un amnéstico de clase A, implantarse recuerdos falsos si es necesario y ser transferidos a otro proyecto. El personal transferido deberá ser monitoreado en busca de signos de recaída. Fotografía. Una reproducción de SCP-1-40. SCP-1-40 es un libro impreso moderno con un encuadernado negro corriente y un número indeterminado de páginas blancas. La cubierta del libro está perdida, pero el título, una crónica de los daevas, es claramente legible. La cubierta interior está firmada por el autor, cuyo nombre es indescifrable. El texto tiene derechos de autor del 1900 censurado. Un examen cuidadoso revela que hay muchas más páginas en la encuadernación de las que podrían estar contenidas en ella. Los lectores reconocen sensaciones de paranoia, malestar y náuseas ocasionales mientras leen a 1-40, aunque esto puede estar relacionado con el objeto material. Sin embargo, los lectores casi universalmente describen a 1-40 como fascinante y expresan su interés continuado, a pesar de su contenido con frecuencia perturbadora. Uno de cada 15 lectores afirman que 1-40 tiene un ligero olor a sangre seca. SCP-140 es un relato detallado de una antigua civilización originaria de lo que hoy es Siberia centro-sur, identificados como los daevitas. Aunque al igual que todas las culturas, los daevitas evolucionaron y cambiaron con el tiempo, parece que han exhibido una continuidad inusual. Arreglos universales de la cultura daevita en todos los periodos incluyen militarismo, conquista, culto a los antepasados, centros urbanos comandando grandes poblaciones esclavas, horrendos sacrificios humanos y la práctica de rituales taumatúrgicos aparentemente eficaces. Una variedad de reliquias y creaciones producidas por la cultura daevita sería lo suficientemente anómala o peligrosa, si la cuenta es creíble, para calificar su contención por derecho propio. Si 1-40 entra en contacto con cualquier fluido adecuado para la escritura o sangre humana, la cuenta de la historia de la civilización daevita se expande. La sangre humana parece ser la más potente de las sustancias posibles para escritura, pero en cualquier caso, la cantidad de material nuevo no corresponde proporcionalmente con la cantidad de fluido introducido. Aunque estos nuevos segmentos a veces incluyen nuevas descripciones de rituales, características culturales o ilustraciones de material previamente cubierto, con más frecuencia se incluyen cuentas nuevas y más recientes de información que relatan la continua historia de la civilización daevita o descripciones de nuevos individuos y artefactos. Antiguas derrotas decisivas se vuelven contratiempos, nuevas personas y eventos son insertados. Los arqueólogos de la fundación han descubierto esos correspondientes nuevos artefactos y trazas de la civilización daevita en ubicaciones y estratos aplicables, y en algunos casos, en excavaciones que ya han sido previamente exploradas. Aunque en ocasiones los daevitas fueron una colección de ciudades-estado, parecen haber regresado consistentemente al imperialismo bajo una aristocracia teocrática. El daeva, practicantes del canibalismo y la traumaturgia. Pese a que inicialmente los investigadores de la fundación creían que el daeva debió haber sido una clase hereditaria que reciclaba los nombres de los individuos notables, la evidencia y los eventos del censurado censurado 2000 censurado ahora sugieren que los daeva poseían longevidad preternatural como resultado de censurado. Varios investigadores, notablemente el profesor censurado, han concluido que los daevas fueron tan divergentes de los humanos modernos como para ser una especie separada. Una conclusión apoyada por representaciones gráficas dentro de SCP-140 y datos expurgados. SCP-140 es muy detallado para los estándares de la fuente primaria, pareciéndose más a una biografía que a un texto histórico. Incluyen descripciones morbosas de rituales de sacrificio, descripciones de campos de batalla, vida cotidiana e historias de vida de varios individuos notables, incluyendo citas y fechas de nacimiento. Cerca de censurados individuos distintos han sido identificados, incluyendo el individuo actualmente denominado SCP-140-A, de los que son los censurados se explican por las muertes registradas. Los arqueólogos de la fundación han descubierto varios sitios que contienen ruinas consistentes con la supuesta cultura de la Evita en varios lugares a lo largo de Siberia, norte de Irán y Mongolia. Artefactos y huellas de los conflictos interculturales y contactos han sido descubiertos por el oeste hasta las montañas de los Carpatos, y hacia el este hasta el norte de Pakistán y China. Estos incluyen a SCP-Censurado. Anexo 140-A. SCP-140 fue hallado originalmente en la oficina del historiador fallecido, Censurado-Censurado. El dueño anterior fue descubierto en su despacho en la Universidad de Censurado. Había muerto por laceraciones autoinfligidas en ambas muñecas. No hay rastro de la sangre de Censurado en la oficina. Los colegas de Censurado han afirmado durante las entrevistas que descubrieron una nota en tinta descolorida con letra de Censurado al lado de 140. A todos los testigos se les administró un adnéstico de clase A y se les implantaron falsos recuerdos. La nota de Censurado dice, tengo que saberlo, lo siento. Todos los textos a 15 metros, excepto algunos libros relacionados con la historia de la región, estaban en blanco. Los libros restantes ahora incluyen cuentas de supuestas interacciones entre la cultura daevita y la relacionada con el libro, o discusiones aplicables a la cultura e historia de los daevitas. Estos textos han sido confiscados. Todos los medios impresos quedaron en blanco. Todos los bolígrafos, tinteros y cartuchos de tinta estaban vacíos. Anexo 140-B. Si bien SCP-140 fue publicado durante el siglo XX, el tono del libro sugiere que es un recuento de acontecimientos, personas y prácticas experimentadas de primera mano por el autor desconocido de 140. Los investigadores de la fundación han rastreado la publicación de 140 al expurgado, imprenta en un lote de censurado copias, autopublicado por un individuo rico, desde ahora denominado SCP-140-A. La firma de 140-A en el contrato coincide con la extraña firma dentro de 140. Más de 40 y censurado de las copias producidas en este lote, al parecer fueron absorbidas de toda su tinta por censuradas copias restantes. A la fecha, los agentes de la fundación han recuperado y destruido censurado de las restantes, pero aún quedan entre censurado y censurado. Dos eventos de expansión han sido reportados durante los periodos en que 140 nunca había sido expuesto a fluidos de cualquier tipo o removido de su bóveda. Una investigación y persecución del autor de 140 está en curso. En caso de contacto, se aconseja a los agentes datos censurados. Anexo 140-C. A través del estudio de SCP-140 y otros objetos contenidos relacionados con la civilización de Aevita, los investigadores de la fundación han concluido que, tras puestos a la era moderna, el resurgimiento de una civilización de Aevita en la historia, más recientemente alrededor de mil censurado después de Cristo, constituye una amenaza grave e incluso posiblemente retroactiva a la fundación y de la civilización moderna como la conocemos. Incluso en las proyecciones en el mejor de los casos, su resurgimiento en los tiempos modernos sugiere una reestructuración de clases secada en la sociedad moderna y un conflicto mundial con una cifra de muertos proyectada de al menos censurado y el fin del secretismo inherente de la fundación. Anexo 140-D. El diario de Censurado Censurado, encontrado en su computador personal en datos borrados, indican que después de su lectura inicial de 140, terminaba con la destrucción casi total de la civilización daevita y el genocidio de todo daeva conocido en el año 2000 censurado antes de Cristo. A manos de las fuerzas del general chino Quinkai. Como resultado de subsecuentes brechas en la contención, incluidas aquellas detalladas en el diario, se han añadido grandes cantidades de material nuevo, descubriendo a sobrevivientes reagrupándose e inmigrando a otra región de Siberia Central, reconstruyendo su imperio de manera constante y llevándolo adelante cultural y tecnológicamente. Al presente, se describe que el imperio fue finalmente aplastado por Gengis Khan durante el comienzo de su era de conquista. Aunque los destinos de muchas personas importantes y varias ciudades permanecen ambiguos, los arqueólogos de la fundación han sido despachados a CENSURADO para estudio y examinación. Anexo 140-E. Luego del incidente del día censurado del mes censurado del 2000 censurado en la excavación de datos expurgados, resultando en cerca de censuradas víctimas fatales, todos los arqueólogos de la fundación excavando en sitio de sospecha de existencia de artefactos o ruinas daevitas, deberán estar acompañados por un equipo de seguridad armado. SCP-140-1 ha sido neutralizado. SCP-140-2 permanece activo. Fueron destruidos cuando la zona de excavación fue alcanzada por un misil de crucero. El agente censurado recibió una mención y fue tratado por el trastorno de estrés postraumático. El doctor censurado recibió una mención póstuma por su valentía. Una investigación sobre la posible participación de 1-40-A o sus agentes en los acontecimientos del día censurado del mes censurado del 2000 censurado está en curso. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Daevitas. Una cultura misteriosa mencionada en muchos artículos. Tristemente, nunca me he dado el tiempo necesario para ir a la vida. indagar profundamente estas conexiones, pero hay algunas cosas que puedo decir sin miedo a equivocarme. SCP-076-1, Abel, fue corrompido por los daevitas y convertido en el guerrero inmortal que es hoy. SCP-006-E-FR, el carnicero, fue sometido a un ritual extremadamente parecido, lo que nos dice que la influencia daevita se extendió hasta los principales exponentes de la Segunda Guerra Mundial. SCP-006-1193-4, el imperio de Evita también tenía muchos pueblos esclavos, y de entre ellos, estaba el individuo conocido como Ion, el gran carcista, fundador del zarquisismo. SCP-006-1193-4, creció en el imperio de Evita como esclavo hasta que organizó su revolución y huyó con sus fieles, Portando el poder de la carne Y tal vez lo más importante que sea Las tablillas bañadas en polvo y sangre Donde se describen los orígenes del rey Escarlata Son de origen Daevita ¿Cómo podrías conocer el origen de una entidad tan antigua y primordial? Como dije antes, no he investigado a fondo, pero Pienso que los Daevitas adoraban al rey Escarlata Y este los usaría para finalmente poder destruir nuestra realidad Solo esperemos que las cualidades del libro No sean indicios de un posible resurgimiento Y un agradecimiento súper especial para ¡Qué padrísimo! The Noir 12 Moloch El Imperio Galáctico Humano El Tue Tue Profrifaya Mauricio Leibabé Ignacio Wakuluk Alsak de Jammer InfinitiSak 115 Dirac RX Solo un Furro Zero de Devil Ghost José Luis Torres Gian H.I.M. Ricardo Aldana TheGreyWitch29 Aido21 Megadino137 Eric Orellana En la sección de Comunidad Encontrarán mensajes y enlaces de contenido exclusivo para los miembros Todo su apoyo me ayuda a seguir con el canal y mejorar el contenido Y es hora de mandar los saludos Un saludo para Luis Carrillo Lucía López Edwin Raya Mauricio Angulu Maña Roquín Poilo Poeta Blacksoner Enrique Maldonado Cuevas Ezra Bru Light Luis Torres Muchas gracias a todos por ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales Los enlaces están en la descripción Y les recuerdo Que si quieren un saludo Deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos En la siguiente lectura ¡Gracias!